Y la ley que creó la Corporación para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera estará vigente hasta el 31 de julio y ya han completado tres de cuatro fases en 20 años. Alegan que les falta poco, pero han solicitado al gobernador que le ofrezca una orden ejecutiva de tres años más para poder culminar las obras, entre estas la limpieza del caño Martín Peña. Gloria Soltero tiene la historia. Uno de los planes es culminar este año el Atlas Histórico Ambiental de la Península de Cantera y su región, que recogerá la historia de la transformación de Cantera y mostrará su fauna y flora. En Cantera se ofrecen expediciones por los canales de agua de la Laguna San José y sus operadores son miembros de la comunidad. Hoy también se mostró la restauración del muelle de la Villa Pesquera con una inversión de sobre 25 mil dólares y alberga a 25 pescadores. Pero para terminar los trabajos se necesitaría que el gobernador diera una orden ejecutiva que extendería la vida de la corporación, que fue creada en 1992 y se supone durara 20 años. El proyecto más grande que tenemos es el proyecto de sistemas de agua, sistema eléctrico. Estamos ahora en la parte de conectar a nuestra gente. O sea, 1.200 familias, conectarlo no es tan fácil y estamos en esa. Estamos conectando de luz y de agua. Tenemos el proyecto de demolición de esas casas, de las familias, que por un tiempito no pudimos lograr demolerlo porque había un nicho de permisos que todos se lograron. Ya esa área está demolida. También hay un acuerdo de conservación con el estuario de la Bahía de San Juan para realizar trabajos que mejoren la circulación del agua. Para nosotros es bien importante que se extienda la vida del proyecto Península de Cantera porque están haciendo una labor imprescindible en lo que tiene que ver con las descargas de agua sanitaria. El estuario de la Bahía de San Juan, que está todo interconectado, tiene un gran problema de sistemas combinados donde se descarga agua sanitaria a lugares como el Caño Martín Peña, Laguna San José, y la nueva infraestructura de agua sanitaria que está haciendo el proyecto de Cantera es medular para que disminuyan o desaparezcan esas descargas de agua negra a los cuerpos de agua. Y la cantidad de enfermedades potenciales que se pueden transmitir a través del agua sanitaria pues son innumerables. Actualmente hay unas 1.100 casas que drenan desperdicios del sistema sanitario en el Caño Martín Peña y en la Laguna San José. Lo que se busca es eliminar ese drenaje. Dando un salto de 20 años, hoy la gente cacarea su gran obra hecha en San Juan, hecha en Puerto Rico, pero la obra más grande no se ha hecho, que es la limpieza del Caño. La limpieza del Caño le daría a Puerto Rico el disfrute y el uso de las aguas más hermosas que tiene cualquier país, en el Caribe y en la costa norte de Sudamérica. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.